El reloj marca las cuatro, el tiempo empieza a correr, la fiebre va a comenzar, ya está en el aire, mi mejor temporada, Radio Show, mi mejor temporada, Radio Show. Mercamedios Publicity presenta, mi mejor temporada Ministry presenta. Mercamedios Publicity presenta. Mi mejor temporada. Mi mejor temporada. Instrumento soy de ti, usado como anhelas yo quiero vivir. Hacer tu voluntad no es sencillo Dios, mas dime lo que anhelas y lo haré Señor. Servirte cuesta tanto, mas el precio que has pagado es de mucho mas valor. Amor, te entrego lo mas preciado, te impide que ande como anhelas, por ti todo se quita. Madre te voy a hacer, aunque grandes pruebas me hacen sufrir. Por todas ellas te agradezco, Dios Pues lo que en ti yo espero es mucho mayor No importa el precio que deba pagar De ti yo nunca me voy a alejar Mayor que ese precio allá en la cruz No existe de más valor No existe de más valor Se repite Mi mejor temporada de Radio Show Y con serie especial para ti Mi mejor temporada de Radio Show Mi mejor temporada de Radio Show Todo poderoso que nos permite hacer contacto con todos ustedes Hoy es lunes, estamos iniciando una poderosísima semana Desde que ya declaramos que será una semana de grandes oportunidades en Dios Será una semana donde las puertas cerradas tendrán que abrirse Será una semana donde, donde quiera que te pares La puerta tendrá que abrirse aunque no sea automática Cuando usted va a un mall, usted se para y las puertas se abren Cuando va a un banco Pero declaramos que en el nombre poderoso de Jesús Muchas puertas que no son automáticas Tendrán que abrirse con tu presencia Porque en tu presencia está la presencia del Dios Todopoderoso Y el poder de Él está sobre tu vida Así que la gente que se active Y que empiece a creer Porque la fe viene por el oído Así que yo quiero que la gente desde ya empiece Usted quiere, mira Yo digo a la gente A mí me gusta mucho leer la Biblia en voz alta Y yo creo que muchos cristianos también tienen que hacer eso Comenzar a leer la Biblia en voz alta Porque la fe viene por el oír Entonces hay que activar el oído Escuchando la palabra de Dios Para que esa fe comience a hacer transformación y cambio en otras vidas Muchachos, hoy es lunes Saludando porque hay muchas noticias Dale de que Wow, hello people to be the bendiciones Felices, complacidos y más que bendecidos De formar parte de este mi mejor temporada radio show Este es el primer lunes chispiante, señores Del año Del año Porque el otro no vinimos, tú sabes Ay, Dios mío Chicas, actívense Porque para Joel, para Eloy Y para muchísimos hombres Porque regularmente para los hombres Que los lunes es sumamente Es sumamente tedioso Complicado Y muy, pero muy estresante Pero para nosotras Los lunes son chispiantes Wow Sin piedras, sin cuartos Claro Es que se puede decir No importa Es olla Pero olla, ¿qué cosa? Ya que tú no tienes que llevar el chispo Con su lugar de cuartos Sin cuartos Sin chispa No, no, no Comiendo en tu mejor económico No, no De gobierno De aposo No Porque yo tengo cine muy rico hoy Ay, ay Casi no lo dice Casi no lo dice Casi no lo dice ¿Verdad? Vale, me creo que el corregulio El tiempo que me ha empezado el año Señor, recordate que si estás cansado Abatido Arruinado Si lo que quieres es recibir fortaleza Te recuerdo Que aunque tú no tengas las fuerzas No tengas los medios No tengas el dinero Como siempre refleja Joel Tu vida tiene lo más importante Sí Tu vida tiene que ser chispante ¿Sabes por qué? Porque hay uno que no coge vacaciones Hay uno que no existe navidad Para él no existe navidad Para él no existe Fiesta de año nuevo Para él no existen vacaciones De fin de año Siempre está 24-7 Trabajando Para que tú puedas seguir respirando Puedas seguir Teniendo la fortaleza de vida Y puedas seguir teniendo Los sueños maravillosos Que él le ha plantado en tu corazón Así que resiste Resiste Porque él trabaja Permanentemente Para ti No te detengas Recuerda seguirme en mis redes Como y de que al día A través de Facebook Instagram Bienvenidas Bueno muchachos La gente ya conecta con nosotros Y conectó una persona muy especial La pastora Yuelka Canela Un aplauso a la pastora Son de esos pastores Que no dan nada Pero tú lo amas ¿Por qué tú no sabes de esa casa? No sabes de la casa Me invitan No, me invitan Y sobre todo me invita a Barley Y el dueño de la casa Isaías Así que Bendecimos a la pastora Yuelka Canela Que amamos bastante en este espacio Por conectar con nosotros David Orestes Desde España Un aplauso David Orestes David Que estuvo recientemente Así que Ya está en España Así que recordad a todos Miren muchachos Recordad a todos Que ya estamos dando la fecha A la final De Buscando un Adorador 2018 Y será El viernes 18 Si usted canta Oiga bien Si usted canta Y sueña inscribirse En Buscando un Adorador 2019 Tendremos un capítulo especial Tendremos un capítulo especial Para que la gente pueda ir A la final Inscribirse de allá Para que viene Un regalo que le vamos a dar Pero bien Ya usted va a tener Su cupo garantizado Si usted se inscribe El día de la final Va a haber una planilla Si usted se inscribe esa noche Automáticamente queda ya Aprobado Registrado Para que esté con nosotros En Buscando un Adorador 2018 Porque el 2019 Porque el 2018 Se acaba El 18 Desde el mes de enero Así que recuerde Ya hay una banda Una banda Que está montando Los temas Así que desde ya Tendremos con nosotros El acompañamiento musical De la banda De nuestro amigo Iván Ortiz Iván Ortiz Ministri Va a estar montando Toda la canción De los muchachos Que ya están trabajando En eso Para que esto sea Una excelente Gala final De Buscando un Adorador 2018 Y desde ya Comienza a trabajar Para que ese muchacho O esa muchacha Cualquiera que gane Empiece a soltar A las naciones Lo que trajo Desde el vientre De su madre Dale Faceli Ay Dios mío La serpiente le dijo A Eva Que sería como Dios Pero lo que en realidad Sucedió Fue que fueron destituidos De la gloria de Dios Y así mismo es el pecado El pecado promete mucho Te hace sentir Como que Ay no La emoción De hacer lo que no está bien Como que No Eso no va a ser un ratico Y nada Pero lo que en realidad Sucede Es que viene con el Destrucción Y muerte Y no solo muerte física Porque hay muerte peor Que la física A veces la muerte es espiritual A veces la muerte Es del corazón A veces la muerte es moral No te dejes llevar De la serpiente Que aunque te prometa Que va a estar bueno Lo que trae con ella Es destrucción Bienvenido a mi mejor temporada Buenas tardes Hoy quiero recordarte Que el que te guarda No se duerme Como decide que Tú podrás huir De todo Todo Lo que se llama A propósito de Dios Pero el Señor está ahí Si Él depositó Una palabra sobre tu vida Puedes huir Como huyó Jonás Y allá te va a alcanzar El propósito de Dios Pero procura que sea Por amor Y en el tiempo de Dios Para manifestarse En tu vida Bienvenidos a mi mejor temporada Miren muchachos Tendremos en cabina Hoy En este cabina Renuevo Tendremos con nosotros Al orador Gerson Kelly Que en breve Estará con nosotros Ya cerrando Gerson estuvo en el país O está en el país Desde principios Del mes de diciembre Y lleva a estar cerrando Con broche de oro Toda su gira En República Dominicana Su tours Así que hoy Tendremos a Gerson Porque Él tiene que O entrar Iniciar la gira aquí O cerrarla Entonces ahora Él le va a informar Al país A través de este espacio Lo que Él hizo En estos días Maravillosos De grandes bendiciones Para Él Así que en breve Tendremos con nosotros A nuestro amigo Adorador Gerson Kelly Vamos a comenzar A sonar de ya Esta canción que me encanta Provócame 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 Gerson Kelly Así que la gente Gerson Kelly Va a estar en breve Con nosotros en cabina Así que usted no se mueva Porque Gerson viene A bendecir este espacio Así que en breve Lo tendremos con nosotros En este espacio Mi mejor temporada Hay versículos Vamos con versículos Y vamos a tirarlos La gente que nos llame Mira tenemos unos juguetes No sé qué cantidad de gente Vamos inscribida Aquellos que no Aún no le han dado nada A sus niños Pero yo quiero que esa gente Que aún no le han dado nada Para que mañana Martes Vamos a hacer la lista Para entregárselo El miércoles Oiga bien Usted va a llamar mañana Para entregárselo El miércoles Pero como tú decías Tratar de que sean personas Que no hayan podido Que realmente no Exacto Si usted recibió juguetes O sus niños recibieron Dele oportunidad A otros que no han recibido Porque usted no lo crea Hay muchos niños Que no han recibido Un regalo En esta temporada Porque sus padres Porque sus padres no han podido El costo de la vida No está fácil En otro país Yo sé que muchos padres No han podido Y que es integridad También de parte de nuestra Como cristianos Saber que si les regalaste Les regalaste Claro Vamos entonces Con el versículo Si me llamo una madre Puedo inscribir Los niños Que se lo voy a inscribir Con el versículo Háblenlo hoy Este es mi versículo Favorito de la tarde Este es el tiempo De llamar Y comunicarte Con nosotros En cabina Llama ahora Al 809-534-1437 O al 809-474-4004 Mi mejor temporada Radio Show 534-1437 La verdad La llamada Que me ente Automáticamente Me da un versículo Y si es una madre Le voy a apuntar Solamente a esa persona O si es un padre Me inscribe a dos niños Y le voy a apuntar Ahí está la llamada Pasa la llamada Repedito Ahora la voy a ver Muchachos Bendiciones Buenas tardes Amén Igual Con quien hablamos Con Iván Díganos su versículo Tiene los niños Para inscribir Si ¿Qué otra Le van a los niños De reyes? ¿Qué otra Le van a los niños De reyes? No, no Ya tengo al lado Nada ¿Nada, nada? Pues está bien Vamos a inscribir un varón ¿Cuánto usted tiene? Inscríbelo Uno y uno Menos Muchachos Vámonos entonces Con el resumen De noticias Rapidito Este lunes Vámonos de inmediato Con 5 minutos En 5 minutos Un resumen Noticioso De todo lo que ha acontecido Hasta este momento Unir Miren Un resumen De todas las noticias Más importantes Que han ocurrido En nuestro país Y en el resto Del mundo Miren muchachos Hay una noticia Si no, ahorita se ponen El asunto del programa Mira, hay una noticia Bien interesante Que se ha convertido Mucho en las redes Y es del adorador Adrián Jesús, Adrián Romero Adrián Romero se ha destacado en los últimos años porque vive dando un grupo de informaciones eclesiásticas, religiosas informaciones que tienen que ver mera mera con doctrinas y en el día de hoy estuve viendo una entrevista de este adorador y también le han compartido muchas redes donde él estaba hablando incluso que el diezmo es de la ley, no de la gracia yo no quiero debatir con él si él tiene razón o no tiene razón, lo que yo creo es que hay temas que los comunicadores, los adoradores tenemos que dejarla a que los pastores le enseñen y si usted cree, usted tiene el concepto de que sí o que no, déjelo para su iglesia, y usted como pastor enséñenselo a su congregación pero no vamos a comenzar a debatir públicamente el tema del diezmo, porque los cristianos ya bastante tenemos con un mundo secular, con un mundo diabólico que nos vive atacando a cada rato por el diezmo o por no el diezmo yo solo que creo que si usted no cree que el diezmo es bíblico o es bíblico yo siempre digo algo como aquel que no cree como se mantiene la iglesia como se mantiene la obra como crece el evangelio como el evangelio se expande si no es con la ayuda nuestra así que la idea es debatir si sí o si no pero yo creo que los cristianos que hacemos vida pública tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo los micrófonos de las redes sociales que a veces nos convertimos en adictos de las redes y cuando no tenemos que hablar decimos cualquier disparate por la boca suelta la uja y de que el ay, ay, ay señores dice que pero dice que no, que dice que cinco minutos que se ve el tiempo señores el que otra vez es portada de muchísimas otras noticias es el presidente de Trump Donald Trump vuelve y arremete con que sí con que está construido el muro entre el norte de México y el sur de Estados Unidos señores y dice que está construido el mismo fue, inspeccionó solamente sale un pedacito en todas las fotos sale un pedacito pero él insiste que hay una gran parte del muro que sí está construido que el mismo fue, inspeccionó y asegura también que ya se está pagando de parte del gobierno de México ya se empezó a pagar el acuerdo supuestamente firmado por el acuerdo de libre comercio que hay entre Canadá Estados Unidos y México que ya el gobierno de México empezó a pagar parte de esto cuando el acuerdo no ha entrado en vigencia y por supuesto no se establece específicamente todavía que en ese acuerdo esté que el gobierno de México esté pagando eso pero él dice que sí que empezaron supuestamente yo creo que Donald Trump está un poquito delirante él está un poquito delirante y él tiene que empezar a dejar que sean otros los voceros de ciertas noticias importantes y de relevancia sobre todo esto que ha afectado tanto a la comunidad hispana de lo del muro entre México y Estados Unidos tiene que ser otra persona que lo haga Noel está maloso así que si yo tengo la tabla de posiciones del round robin de la ¿cómo se llama? la temporada invernal de la República Dominicana señores hay un triple empate en las tres primeras posiciones con siete juegos ganados y cinco perdidos están los leones del escogido las estrellas y los toros empatados señores triple empate de las tres posiciones y por supuesto en el cuarto lugar mi equipo que está dando vergüenza con tres ganados y nueve faltan seis juegos hay que ver ahora ¿qué va a pasar? no de este año verde pero ni la más esperanza hasta esta mañana faltaban por renovar 223 mil 223 mil 210 a pesar de que hoy se vence el plazo de la obtención de Marbete pocas personas todavía han obtenido el Marbete yo lo pago temprano si usted no lo hizo a tiempo yo lo pago temprano siempre dominicana el show del Marbete miren muchachos hay una noticia bien interesante en el día de hoy y es que el gobierno de Haití no se rían de esta noticia que sería el gobierno de Haití acaba de firmar un decreto donde dice que los dominicanos que se han sorprendido ilegalmente en esa isla lo van a meter una multa de 80 mil pesos lo van a meter preso y lo van a deportar ¿y cuánto le van a poner a lo que están aquí? y luego no sé que no hay voces reales noticias yo creo que estoy relajando pero que de cuánto le van a poner que se quede ilegal en Haití a ese que ha quedado una pela si usted piensa ir a Haití saque los papeles porque si no lo van a meter preso lo van a deportar ¿y ellos para cuándo lo que están aquí? en cinco minutos un resumen noticioso de todo lo que ha acontecido hasta este momento y ahora la canción temporada de la semana si piensas que me rindo tan fácil pues tú fallaste yo a tus pies no caeré y si te pasa por la mente que ganaste te equivocaste yo la victoria te creeré pues tengo un Dios que me limpió mis pecados mis pecados el morro el que morir yo que morir él está a mi lado y si piensas tanto tú me postraré te equivocaste porque si a mí me amaste para Dios que me lo digo que me intentes desilusionarme confundirme pues tengo claro que no si a mí me amaste para Dios que me lo digo que no Dios que me ama que me cuida soy un diamante aunque pase por un tiempo me tormenta no desesperaré con fe y paciencia esperaré aunque el tren te esté pendiente en el camino sé que yo avanzaré no me déjate mis pecados tanto tú me postraré te equivocaste porque soy un diamante para Dios el merodijo mi cliente es desilusionarme confundirme pues tengo claro que no si deseas comunicarte con mi mejor temporada Radio Show y anunciar tu producto o empresa con nosotros llámanos a los teléfonos 809-474-4004 y 809-728-8986 mi mejor temporada Radio Show es el tiempo de comerciales en breve regresamos contigo mi mejor temporada Radio Show La Jiret la tienda por departamentos y supermercados más grande de la zona de Los Alcarrizos tenemos todo lo que necesitas y mucho más en los departamentos de damas caballeros bebés mercería cumpleaños zapatos cosméticos supermercado ven y descubre la diferencia entre precio y buen servicio calle Duarte número 153 en Zavica de Los Alcarrizos llámanos 809-545-2744 La Jiret la tienda más grande por departamentos y supermercado de Los Alcarrizos Primicias Producciones presenta Ani Hernández tengo el alma abierta adorando en el lugar santísimo dos mil diecinueve por él y para él por él y para él fuerte amor Ani Hernández adorando en el lugar santísimo dos mil diecinueve invitados Jairo Friar cómo podrían negar lo que has hecho por mí y Yamilca es que mi alma nega tu presencia adorando en el lugar santísimo dos mil diecinueve sábado diecinueve de enero siete de la noche Club Dos Prados Santo Domingo adorando en el lugar santísimo dos mil diecinueve información ocho veintinueve ocho cuatro seis cero dos treinta y seis que no existiera todo que sin el lado pudiera ser fábrica de calzados el poni el calzado que acomoda tus pies la más completa y variada gama de colores formas texturas en calzado para hombres al mejor precio del mercado aprovecha y crea tu propio negocio y reinventa tu bolsillo vendiendo el por mayor y el detalle con fábrica de calzados el poni calle duarte número ciento noventa y dos esquina trece al lado de L&R comercial sabica los alcarrizos ocho cero nueve seis dieciséis cincuenta y tres diecisiete y nuestro whatsapp al ocho veintinueve ocho cinco ocho treinta y cuatro seis uno revoluciones de calzado el calzado que acomoda tus pies fábrica de calzados el poni llegando al corazón del pueblo es mucho más que lucho y falta toda tu vida trayendo bendición así que ven ella por acá transforma los herales sintoniza encuestas mi mejor temporada mi mejor temporada con música entrevistas valiedad tu serie especial mi mejor temporada con palabras de bendición ven escucha mi mejor temporada usted escucha mi mejor temporada radio show radio show Cuando estaba en angustia Mi alma clamaba por ti Y fue en ese momento Que mis ojos te vieron Nosotros continuamos con mi mejor temporada Radio Chau en este lunes Chispeante y estamos en vivo a través de las redes sociales Usted puede conectarse con nosotros a través de Facebook Live Mi mejor temporada radio Búsquenos, síganos, comparte el video Síganos en Instagram Mi mejor temporada radio Bendecimos la vida de todo el que está conectado a través de Facebook Live María de León, dice Dios lo bendiga a todos Feliz 2019 Un aplauso María de León Trae tu regalo madrileño y reyes En Semana Santa, ¿qué regalo navideño? ¿En cuánto que estamos? Claro ¿Por qué regalo navideño? No te conviene que vaya rápido Dios te bendiga, amor Dios te bendiga Bendecimos también la vida de Marisa Martínez Que dice bendiciones Bendiciones para ti también Gracias por la sintonía Alexander Javier, ministro internacional También en sintonía con nosotros Muchísimas gracias Usted conéctase con nosotros Facebook Dígame desde dónde nos está escuchando Mi mejor temporada radio Estamos en Instagram también Arroba mi mejor temporada radio Mire muchachos, me mandé una información Esto no es un negocio Es un servicio gratuito público Que estamos haciendo a la gente del Salón Spat Norris Ellos me mandan una información Que dice que necesitan una peluquera completa Necesitan un barbero Una manicurista Especialista en acrílico Y esmaltado en gel Así que la gente del Salón Spat Norris Necesitan eso Si usted tiene Está desempleado ¿O sin cuál? ¿Cómo es desempleado? Está batido ¿Qué es la oye? ¿Cómo que se dicen oye? Seré 30-20-02 Recuerde Norris Salón Necesita una peluquera completa Si usted no es peluquera No llame Si usted no es barbero No llame Yo se la voy a cabeza Pero no es peluquera Señora, recomiendo Este bless móvil Bote esa marmarita de tu vida Señora Eso fue el 2019 Todo el que tenga No, no Marmarita es marmarita Un teléfono que no sirva Que le dé problemas Que nada más se escuche Que no pueda ponerlo en altavoz Que se le llene la memoria Que no pueda Que no pueda tirar foto No, olvídese de eso Bless móvil está ahí para ti Recuerda que bless móvil Tiene el 20% de descuento En todos los aparatos En todos los equipos existentes En la tienda Te regalamos Aparte de eso Por la compra De cualquier aparato Te regalamos el cover Te regalamos el templado Y te regalamos una tarjeta De 100 pesos No importa cuál sea tu compañía Tómalo como opción Al cambiar tu marmarita Y tener tu nuevo aparato telefónico Con bless móvil Calle 6, número 89 En Pueblo Nuevo de Los Alcarrizo Recuerda que estamos También en la carretera En el control de la onza Y en San Luis 8094731873 Bless viene para acá mañana O sea, Rey El dueño de Bless Viene para acá mañana Así que aprovecha En nuestra parte El regalo a toda la gente Mi mejor temporada El va a regalar El va a regalar El rey de la gente El rey de la gente Ya lo sabe El dueño de la onza El dueño de la onza Muy muchachos Oigan bien Eh A ti no te olvides Lo que no eres Tú que vayas 18 de enero Gran final de Buscando Un Adorador 2018 Recuerde 18 de enero 7 de la noche Completamente gratis Usted puede ser parte De ese público Que ayuda el jurado A elegir El ganador De Buscando Un Adorador Así que la gente Puede llegar Completamente gratis Este viernes 18 Viernes 18 De enero Esto está ya Cerquitita Ley de dos semanas Estamos La gran final De Buscando Un Adorador Gran final De Buscando Un Adorador 7 de la noche En la congregación Cristiana Puerta Abierta Eso está cerquitita Aquí de la emisora En la calle Penetración Norte Número 41 En el residencial Santo Domingo De la zona industrial De Herrera No hay perdedera Congregación Cristiana Puerta Abierta 7 de la noche Viernes 18 La gran final De Buscando Un Adorador No te lo puedes perder Mire muchachos Es de que presenta El invitado Pero primero Voy a hacer un llamado Voy a hacer un llamado Público Algunos adoradores Amigos míos Atención Johan Paulino No estoy Johan Paulino hoy Oh Johan Paulino Lo que tú querías De Johan Paulino Atención ¿Tú querías llamar Paulino? No me dijo que sí Atención No estoy hablando mal de él No estoy en Cristo por Henry Ajá Tampoco en Jairo Atención Mati Martínez Ajá Jairo Fría Que yo sé quién es No estoy en Jairo ¿Y sabe quién es? Jairo Fría Martínez Señores El verdadero amigo de Joel Y el verdadero Dorado Joel Está aquí en la cabina Herson Kelly ¿Se oye ese todavía? Está bueno este Mira a ver Vamos a ver Ajá Se oye ese ¿Quiero? Sí, sí, sí Qué bueno Cuéntame Herson Hermano Hermano Somos amigos Sí Dime de ti Sí se nota Evidente Claro que ha defendido Con luna y dientes Hay mucha gente Cero Por ahí ¿Tú sabes que te Contento de estar acá En tu programa Mejor temporada Lo mejor que haya A las 4 de la tarde Aquí en República Dominicana Estás en el país Ya tienes varias semanas En el país Cuéntanos brevemente ¿Cómo ha sido este tiempo En el país? ¿Y te fue bien? ¿Cómo te trató El pueblo dominicano? ¿Cómo estuvo todo? Ah bueno ¿Estuvo todo? Qué rico es todo Estuvo buenísimo Este Gracias al Señor Este No esperaba tanta Acogida en el país Pero Los pastores Este Que me invitaron A su iglesia Me dieron Una buena Recibimiento Y me siento muy contento De estar acá En mi país Trabajé mucho En el mes de diciembre Estuve en la Romana También Por allá arribita Y aquí en República En la ciudad En la ciudad ¿Cómo tú logras Elson Después de tanto tiempo Cantando Ya tú no soy el del canto ¿Cómo tú logras? Ay Señor 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 ¿Cómo tú logras Mantener este ejemplo En el gusto De la gente Porque me crees Que tú vas Somos testigos Que la gente Sigue y sigue Y sigue tu música Y canta las canciones Como que Normal Un CD Parece Dice Dice Este muchacho ¿Cómo se llama? ¿El cantante? ¿Tú nunca conoces a nadie? ¿El qué? El cantante ¿El sabido de nosotros? ¿Quién? ¿Todos son amigos? ¿El que canta? A Felsillón Dice Felsillón Dice Felsillón Que a ti Que eso Nunca se pone ronco Es verdad Si no, no Yo un poco ronco Lo que pasa es que El Señor De alguna manera Nos da la habilidad Para poder interpretar Y la pregunta De que ¿Cómo me mantengo En el gusto de la gente? Yo creo que Cuando Dios te llama A un ministerio Y tú sigues creyendo En ese ministerio Que Dios te llamó Él te respalda Amén Si hasta hoy en día Está como muy enganchado No, no, no Creo que no Creo que cada uno El Señor Nos da El don ¿Sabes? Y Hay gente que se enganchan Claro Está Muchachos No te dejes provocar El tiempo El enganche No, no Porque la verdad Hay personas Que se enganchan A algunos ministerios Y que Que en realidad No son llamados Este No estoy hablando De cantantes Solamente Hay personas Que son locutores Que no son Profesionales Y lo hacen Pero Gracias al Señor Que hasta hoy Desde niño Estoy cantando Y el Señor Todavía Sigue Él aclara Que desde niño Porque hay pastores Que le dicen Lo veo Sí, porque esa es la diferencia Cuando usted Dios te llama Él te pone como ofrenda Para Él Así Ahora cuando tú te enganches Tú no eres ofrenda de Él Tienes una ofrenda ajena Ahora cuando Él te llama Tú no pidas Tú eres ofrenda de Él Y tú eres Tienes la mensaje de Él Él puede lo que quiere hacer Contigo Porque Él te llamó Yo me identifico mucho Con el Rey David El Rey David Estaba en el lugar Donde nadie entendía Que Él podía ser Rey Porque Él estaba De una oveja Así es Sin embargo Dios lo llamó En ese lugar Pasó tiempo Antes de tomar su posición Tomó su posición Y la palabra dice Y la palabra dice Que hasta el fin del mundo Ese reinado Iba a estar Y del Rey David Viene la herencia Que es Cristo Entonces Imagínate Cuando Dios nos llama A nosotros Dios nos respalda Y yo creo que ¿Cuál es el tema tuyo Que más te gusta cantar? Mi dicha Mi dicha Ay mira Pero ese tema Es el nuevo Bueno te digo Porque mi dicha Es una canción Que al principio Yo no la tomaba así Te sientes dichoso Después No porque yo la cantaba Pero la cantaba Porque la canción Es bonita Pero en el tiempo De ir cantándola Tanto tiempo cantándola La acogí Y en momentos He sentido que Que Dios Me habla a través De esa canción Me ministra a mí Le ha ministrado A muchas personas El domingo Estaba con un pastor Vallejo Ahí en En el En el Eso es ¿Qué se llama? En el Cruz San Carlos Y él me dice Que en un momento De De mucha aflicción Dios le habló A través de mi dicha Pero ese es uno De los testimonios Que he escuchado Esa alabanza Este Por mucho tiempo La he escuchado Muchos testimonios Y Y yo mismo Te digo que La mejor dicha Es tener a Cristo Y yo sé que tú Y de que él Y tu grupo No, no Nosotras no Yo no lo Pasé la cámara Pero la misma canción Yo no Es la misma De ti De nosotros Pero la misma canción Pero es porque ¿Cuál es el tema Que tú has cantado? El tema que tú entiendes Que te sacó La compraventa Pero no es fresco Tú No es O sea El tema que tú Tú dices Con esto fue el tema Que yo como que me la enseñé En el mundo No jamás la vida Nunca Conmigo sucedió Conmigo sucedió algo extraño Yo cantaba En Nueva York Este Por muchas iglesias Y no había grabado Y el El director De una radio Allá en Nueva York Escuchó el tema Cuando yo lo estaba grabando En el estudio Este Y me dijo ¿Quién canta? Le preguntó al productor Y yo No, muchacho Que está saliendo nuevo Y él me dijo Mira, me gusta ese tema Que era Lléname otra vez Lléname otra vez Y se le llevó sin mezclar Y comenzó a sonar En la radio Yo creo que el tema Que Dios Utilizó Para Para sacarme Del anonimato Fue Lléname otra vez Ya Jesús Ya tú no tienes El problema económico De esa Ya tú estás rociado Yo te puedo decir Que Jesús dijo Que en el mundo Tendréis aflicciones Pero que confiáramos en él Que si él venció Yo soy un vencedor Es decir Los problemas económicos Siempre van a estar Hasta para los ricos Es verdad Porque los ricos Para mantener su estatus De riqueza Tienen que estar cuidándolo Y muchas veces La economía Como que baja un poco Y ellos se preocupan Es decir Yo soy hijo de un hombre Que es súper millonario Y me tiene siempre En buena Un aplauso muchachos Mira Ahí está el tema Provoca Está ahí Mira hay un tema De Gerson Kelly Que a mí me encanta Esa canción Y nosotros vamos hoy Yo quiero que Gerson Me hable un poco Este tema Provoca Vamos a lanzarlo En este espacio Y vamos a convertirlo Como el himno nacional De este programa Aleluya Vamos a comprometer públicamente Que este tema La gente lo escuche Todos los días En este espacio Háblame esta canción Gerson Provoca Mira Joel Paso algo Este Tú sabes que a veces Uno graba Y uno como que se descuida Un poquito con las canciones Y te mantiene cantando Lo que la gente siempre escucha Entonces Provoca Yo la grabé Hace tiempo Pero es un disco Que está nuevo Aunque a pesar de eso He grabado otros discos Este disco está nuevo Entonces En estos días Alguien me puso El disco Provoca Completo Y el señor me dijo Trabájalo Porque todavía Hay gente Que tiene que provocar Mi gloria Tú gastas mucho En tus producciones musicales Porque yo No Soy experiencia Oye porque te lo digo Porque yo No Oye porque yo te lo digo Yo veo que En tus producciones musicales En los otros temas Tenemos acceso A muchas producciones musicales Y yo siempre veo Que tus temas Uno tras otro Tienen buena mezcla Tienen buena matrización Tienen buenos arreglos O sea Como que tú siempre estás de primera Es que tú tienes muchos cuartos Es que te hacen cosas gratis No todo el mundo Le pudo fabricar el templo Al creador Provoca fue arreglado Por el esposo De Persis José Piña Ese no da más Pero bueno Gente que uno no va a más Y siempre ha estado conmigo Y siempre ha estado conmigo Muchos años Hemos trabajado juntos Aunque yo también hago arreglos Con otros productores ¿Estás haciendo algo también Con Stalin ahora? Sí Stalin Abreu Estoy trabajando Con algunos arreglos Y aquí también he trabajado Con otros arreglistas Como Adrián Febles Y en Nueva York Israel Kelly Adrián Febles Israel Kelly Y Gerardo Williams Tito Tito La macota Semir la macota Sí, sí, sí Entre otros Y ¿Cómo te digo? Yo creo que hay que darle La excelencia al Señor Amén Sabes No podemos Yo quisiera poder Dar más Pero El Señor me suple Y yo doy Lo mejor que puedo dar ¿Estamos ahí? ¿Ready? ¡Atención, país! Bueno Esto es Un estreno mundial La canción ¡Provoca! Este es Un estreno mundial Mi mejor temporada Radio Show Es la actitud De un adorador En mi amor Que abre la puerta De milagros Y prodigios Un estreno mundial Un estreno mundial Sin sin lleno Con corazón Contra todo Así que se mueva La mano de un Dios vivo Con un adorador Con un adorador Y adoradores Y amadas Y con un adorador Y de su trono Se levanta Provoca 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 que el poder De Dios Se mueva Provoca que se rompan Las cadenas Provoca que con tu fiel De emoción Al suelo Caigan las barreras Provoca que el infierno Se estremezca Que el enemigo Y así está cerca Provoca que el enemigo Poner las manos Sanidades Me contesta Provoca a su Provoca Provoca La sencilleza De olipar Y o Contra todo Hace Y as Isso Y to Por Corpo Se n De Amos Sin Y Memo Subrero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 también conectó con nosotros el cuñado de aquel y samuel 3 dios le bendiga feliz 2019 desde herrera gracias por la sintonía rosester bendiciones para ti también maría mercedes rodríguez dice bendiciones para todos gracias por la sintonía maría mercedes usted también conéctase con nosotros mi mejor temporada cabrera también en sintonía de nosotros con nosotros mi mejor temporada radio en instagram y en facebook buenas tardes quién nos llama de dónde tú vas a cantar y canta la canción mi dicha fue hallar tu amor 5211 compañía compañía de claro 534 1437 un día más que me llaman me canten un poquito de mi dicha automáticamente se lleva su recarga para que hable porque es un país que nunca tiene el minuto recorden a todos fábrica de calzados el poni atención recuerde que los niños tienen dientes los pies y necesitan un buen calzado y hay hombres que también que sea de fábrica de calzados el poni buenas tardes quien nos llama de dónde 27 con que maría tú andas de motoconcha en tu vehículo en que tú andas 27 con que el mercedes ven del pueblo canta un poquito canta un poco de mi dicha está cruzada gracias por el intento fuerte el aplauso tengo entendido que vas a hacer una más buenas tardes canta 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 pero el número que se va a caer la llamada fuerte el aplauso vas a hacer un disco de amigos es un CD nuevo que va a salir ya pronto en el mes de febrero a finales principio de marzo es un CD que estoy grabando con algunos de los cantantes en el área de Nueva York y otros países por ejemplo Yadiera Coradín es buena Persis Melo Israel Kelly Carmen Villina Sanabria Ángel David entre otros Ariel Kelly también también Ariel Kelly Ariel Kelly el rapero ok si va a tener un tema conmigo aquí ya tú sabes cuando la gente ya podrá disfrutar de esa producción musical esa producción ya va a salir a finales de febrero a principios de marzo y estamos pensando en traer un concierto aquí a República Dominicana debería ser algo aquí en el país con eso sí con esos cantantes si Dios lo permite bueno señor lamentablemente el tiempo se nos va se nos fue la gente sigue la línea tan full la gente llamando para cantar mi dicha una canción que se ha convertido en un himno aquí en este país Gerson dame redes sociales ¿y cuándo retornas al país? bueno Gerson Kelly me encuentro también como Gerson Kelly en Facebook Instagram y creo que voy a estar en el país a principio de febrero el febrero pero voy a estar por la área de Llamasá por ahí arribita hay una actividad que me están invitando y vamos a estar por ahí si Dios lo permite ¿cómo que se llama Llamasá? ¿no va a señalar y le fuimos? el chácaro el chácaro ¿va a llevarlo al chácaro? eso es otro país el chácaro el chácaro el chácaro el chácaro el chácaro aunque no lo crea este país tiene mucho talento y todo lo que suena aquí allá se escucha en los países como dicen la gente y la gente habla mucho de tu programa ya de mi mejor temporada yo quiero que tú sepas que no es de Joel de todos tú sabes por lo menos hagan una semana ya en Estados Unidos vamos a hacerlo lo hacemos en vivo allá y se transmite aquí porque la gente ya escucha mucho mi mejor temporada vamos a cobrar eso yo creo que ya es necesario que vayamos una semana completita y organizamos allá ¿no continúes a predicar? señores gracias hasta aquí lo ayudo el señor siga con de nuevo en breve llegué aquí con alegría lo que pasa son tres poquitas las tres las tres yo dije que sí yo dije que sí usted dice que la plata no es importante todo tu dinero que está rullida a tres que lo contamos rullida sin nada oye que término de que edad gracias hasta aquí lo ayudo el señor oiga bien nuestra frase y nosotros hasta no se come el queso tiempo de bañarse no se come el queso te digo a ti mira eso es lo que es lo que yo fui ese buen ladrón que nada tuvo de poder y el que acompañó en la muerte a Jesús el Nazaret yo caminé junto a él